No sé por cuánto tiempo más voy a acordarme de este amor Los días van pasando y te tengo presente como ayer Aún vivo en esa incertidumbre que no hago yo por lograr Olvidar, olvidar, olvidar Son dichos los recuerdos que me acosan más yo venceré Para recuperarme tiempo al tiempo le voy a dar Con ansias espero ese día en que pueda decir por fin Olvidar, olvidar, olvidar Hasta ahora me doy cuenta Por fin me abro los ojos Tamaña estupidez La que llegara a cometer Dios de la que me salvó Y no lo quería admitir Hoy tendré más cuidado Para no volver a caer Ya morirá el amor Ya morirá el amor Que siempre estuvo equivocado Se marchará Cariño mal disimulado Ya morirá el amor Ya morirá el amor Que nunca estuvo de mi lado No volverá En el olvido habrá quedado Ya morirá el amor, ya morirá el amor, ya morirá Hasta ahora me doy cuenta, por fin me abro los ojos Tamaña estupidez, la que llegar a cometer Dios de la que me salvó, y no lo quería admitir Hoy tendré más cuidado, para no volver a caer Ya morirá el amor, ya morirá el amor, que siempre estuvo equivocado Se marchará, cariño mal disimulado Ya morirá el amor, ya morirá el amor, que nunca estuvo de mi lado No volverá, en el olvido habrá quedado Ya morirá el amor, ya morirá el amor, que siempre estuvo equivocado Ya morirá el amor, ya morirá el amor, que nunca estuvo de mi lado Ya morirá el amor, ya morirá el amor, que siempre estuvo de mi lado